La conexión trae otra vez, una invadición, la sensación de se reunir. Y vuelvo a la prisión, no te subes y vas a olvidar, no te subes y vas a olvidar. Es una vez, la delicada y tan letal, que empieza a entender. Es un animal, que quiere devorar, quizás, después no volverlo a repetir, morir. Y vuelvo, el flujo que le入re, no es la segunda vez, no te subes y vas a olvidar. Si solo buscas el dolor, cargos por error, sabes que hace daño al corazón El amor del creador es un animal que no quiere demorar, quizás el dolor es no volverlo a repetir Por ir, por ir, tu cuerpo fue el reno que bebida sin fin, tu vientre ser sin saber, el cuerpo fue el reno De que fui, otra vez Que debí morir, por ir, un fuego que me lleva a sentir, a subir, a morir Del cielo me abandona a ti, sin ti, sin ti Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti Porque el otro día aprenderé